¿Están haciendo nota a los vecinos? A ver, lo vemos. En plena tarea, el centro vecinal que siempre ha sido una institución con la que uno está adquerenciado acá, trabajando desde muy chico, muy joven, tenemos la oportunidad hoy de poder estar haciendo esta parte del escenario, haciendo un trabajo realmente que es, para nosotros, es un promover porque decimos que un escenario no se inaugura todos los días, ¿no? Y tenemos esta tremenda obra, que bueno, yo te voy a contar un poquito, José, también de la gestión que hemos venido haciendo con este gobierno, y bueno, se nos suma gente a trabajar, como Francisco Borno, vecinos que vienen a acompañar, y bueno, la verdad que nos da mucha alegría, ya llegando a un poco el cierre de gestión, ¿verdad? Realmente, cuando uno entra a una institución, creo que todas las personas que ya tienen la voluntad de entrar, entran con una ansiedad, con una gana, y a veces los tiempos son cortos. Nosotros ya hace un tiempo que estamos a Camillo del Río, hemos logrado ampliar nuestra sede, y bueno, si vos decís que tenemos planificado hacer cosas, y sí, las planificaciones y las ideas siempre están latentes, ¿no? Con esa inquietud, ese entusiasmo que uno le pone, ¿no? Pero bueno, mucho depende de los vecinos. ¿Qué más quisiéramos decir? Esta es una mugración, poder te echarla, para poder tener un escenario te echado. Pero bueno, esto va en base después a una continuidad, de que, bueno, los vecinos decidan cuál va a ser la dirigencia que continúe, ¿no? Yo quiero rescatar a mis amigos que están trabajando, José y Francisco, que le han puesto un gran esfuerzo, y José ha sido uno de los grandes trabajadores que ha gestionado, que ha puesto fuerza en la gestión para esta submuración que se ha hecho, que realmente es un logro importantísimo para nuestra institución. Todo lo que está en nuestro alcance lo estamos tratando de lograr, ¿no? Todo lo que podamos hacer, lo hacemos. Toda mi vida estuve en instituciones tratando de colaborar, ¿no? Y siempre, en todas las instituciones, he llegado a una conclusión. Todos siempre terminan trabajando dos o tres personas. Es lamentable, pero es así. Y van los genes de cada uno. Cada uno sabe qué es lo que le gusta hacer, qué es lo que no le gusta hacer. Y lo importante es hacerlo sin interés. Lo hace gusto, entonces. Yo hago mucho gusto lo que hago. El maestro acá me ha invitado a participar, estoy integrando a su equipo de danza. Y además, como dice él, uno participa, es costoso, porque ya nace con esos genes para tratar de contribuir con las distintas integridades intermedias. De manera que uno se siente bien trabajando, salud también, para los brazos, para las piernas, para la fuerza, para un bailarín es importante tener vitalidad. Y después, bueno, ganas de hacer cosas, sentirse útil en la sociedad, ¿viste? Donde veas. Yo soy muy viajero, así que a mí en cada lugar voy sembrando amigos. Y esta es una forma de semblar amigos. Y aprovechamos este momento para convocar a los vecinos. El día 3 de diciembre tenemos asamblea ordinaria con orden del día, memoria, balance y renovación de autoridades. Bien, ahí están entonces las movidas que se están haciendo los vecinos en Villa del Río. Bien. Bueno, hablábamos del valor dólar de la construcción al comienzo del programa, bueno, y... De las elecciones también. De las elecciones, bueno, hay mucha gente que está...